Sin hacer más largo este video, vamos a verlo. Hola amigos de Color Beauty, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Yo soy Andrea, para los que no me conocen y para los que ya me olvidaron también. Yo sé, en realidad sé que no he estado mucho por acá, sé que no ha aparecido hace muchísimo tiempo en los videos, pero en realidad no ha sido porque yo no haya querido, ni porque los haya olvidado, sino porque en realidad no he tenido tiempo, como que el trabajo, bueno, mil cosas que no me han permitido estar con ustedes. Pero quiero que sepan que nunca les olvido que yo siempre estoy como muy pendiente del canal, de los comentarios, de los videos. De hecho, yo casi siempre soy la que he grabado las manualidades, o sea que siempre estoy como detrás de cámaras, entonces no olviden que yo siempre estoy acá, así no me vean en los videos. Y bueno, la idea que les queremos enseñar el día de hoy es para una personita muy, pero muy especial, puede ser su novio, una amiga, un familiar, bueno, cualquier persona que ustedes quieran de todo corazón. Nosotros hicimos esta idea para una fecha de aniversario, pero ustedes lo pueden usar para cualquier momento, entonces es una idea perfecta para regalar, también puede ser para un cumpleaños, bueno, en realidad cualquier fecha que ustedes quieran tener un detalle muy especial con alguna persona. Así que no alarguemos más este video y vamos a ver la idea. Bueno, vas a empezar utilizando una plantilla con la letra y la figurita o el dibujo que quieras que vaya en tu tabla de regalo. La idea es que lo calques o lo rotiñas por la parte de atrás como hemos hecho en otros videos, para que después lo puedas calcar súper fácil en la superficie que vamos a utilizar para hacer los muñequitos en relieve. Bueno, las letras y los muñecos las vamos a hacer en porcelana y crón, ya antes lo hemos trabajado, así que tienes ya como más idea de cómo se maneja. Simplemente haz una superficie súper delgadita, como una arepita que sea igual de grande a tus letras y a tu muñeco, y una vez lo tengas así delgadito ya listo, lo vas a calcar y luego lo vas a recortar. La idea es que lo dejes secar durante 8 horas mínimo, pero antes, en una tabla reciclada, vamos a tomar las medidas con el muñeco y las letras para poder hacer un dibujo bien bonito y especial. Aquí en este caso, por ejemplo, y nosotras hicimos como el mantel donde van a estar ellos de picnic, también las montañitas de pasto, estrellitas, nubes, ahí tú vas viendo como qué cositas lindas le quieres agregar, y una vez tu dibujo lo tengas listo y lo hayas terminado, entonces ahora sí vas a dejar secar las letricas y el muñeco solitos en un lado diferente o en un lado aparte, y no los vas a tocar. Ahora le vas a dar vida y color a la tablita con ayuda de pinturas acrílicas. La idea es que, por supuesto, pintes como cada parte del color en el que va, por ejemplo, nosotras estamos pintando el cielo de este azulito bonito, hicimos como una mezcla de diferentes azules para dar como este tono bonito, lo mismo hicimos con el pasto, también hicimos lo mismo con el mantel, bueno, la idea es que ya tú te pongas creativo, te tomes tu tiempo, te relajes pintando esta tablita para que te quede súper linda, por la cantidad de capas que creas necesarias, pero pues que tampoco te quede así como muy cargada, y nuevamente tómate tu tiempo para que te quede súper bonita pintada. Y bueno, así queda como la gran superficie de la tabla pintada, ya lo que te queda es como darle los toques especiales, por ejemplo, pintar las estrellitas de amarillo, un amarillo pollito, llamamos nosotras, que queda súper lindo, el arco iris también, hacerlo como de los colores lindos y preferidos, aunque aquí lo hicimos como del color específico que tiene la caricatura o el muñequito, así que hicimos estos tres colores y queda súper lindo. Y bueno, la dejamos secar como lo más grandecito, y a lo último quisimos darle como ya el toque final final, que fue como esta parte negrita en las nubes y en las estrellas, como para darle ese contraste diferente, también le pusimos este rojo en el mantel para que quedara como de un picnic, y ya luego lo que hicimos fue pintar nuestras letras de color blanco para que quedaran súper lindas en el cielo, y finalmente pintamos nuestro muñequito, a ella le pusimos su pelito café con su florecita rosa, sus ojitos y su piel de un color diferente cada una, también sus púmulos súper lindos, el cerdito por ejemplo tenía como diferentes tonalidades de rosa, así que tuvimos que mezclar bastante las pinturitas, y terminamos con la pixita, y por supuesto poniéndoles como a todas las partes el borde negro, como para denotar cada partecita de su carita y de su cuerpo, y que se viera como bien específica la forma de ellos. Y ya casi casi vamos terminando, lo que queda es pegar por supuesto tus letras y todas las figuras que hayas hecho en porcelanicrón con silicona, ponle bastante pero súper rápido para que no se te vaya a secar, y ponlas en el lugar adecuado, y algo así te queda como esta primera cara de nuestra tablita de regalo, pero si eres como nosotras y no te quieres conformar sólo con eso, por la parte de atrás puedes pintarla de negro para que le puedas escribir un detalle súper lindo, quisimos hacer esto como para darle ese toque especial, y que puedas ponerle tus palabras más bonitas, y ese mensaje inspirador a esa persona, así que con estos marcadores que son como de tonalidades doradas súper lindas, escribimos un mensaje muy bonito para esa persona, y listo chicos, esperamos que les haya gustado esta idea súper linda para regalar a esa persona especial, y sobre todo que la puedan hacer y les quede súper linda. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, esperamos que de verdad les haya gustado muchísimo esta idea, y lo más importante que les sirva, porque yo sé que muchas veces uno no sabe qué regalar, y necesita como un empujoncito, una ayuda, así que esperamos que de verdad les sirva, a mí me encantó muchísimo hacer esta idea, y más porque fue para una personita muy especial, que quiero con todo mi corazón, también me encantó muchísimo muchísimo volverlos a acompañar en un nuevo video, de verdad me comprometo, de todo corazón aquí ante ustedes, volver a salir como más seguido en los videos, a estar más pendiente de todo, también voy a estar como más seguido en las redes sociales, así que no olviden seguirnos por ahí, en el Instagram, ustedes saben que nos gusta mucho hablar con ustedes, y también quiero aprovechar y darle las gracias a todas las personitas que han preguntado por mí, yo los quiero muchísimo, y como los llevo siempre en mi corazón. Si no se han suscrito a nuestras redes sociales, no olviden que siempre se las dejamos en la cajita de descripción, o si no pues por acá van a aparecer, no olviden por favor suscribirse, y quiero agradecerle a todas las personitas nuevas que nos están acompañando, esperamos que les guste mucho este espacio y compartir con nosotros. Los queremos muchísimo, muchísimo, mis hermanas les envían un abrazo y un saludo muy, muy especial, creo que me estaba como trabando por ahí, pero bueno, les envían un saludo y un abrazo muy especial, los queremos muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.